Ok chicos, les quiero comentar del evento ahora si de Stanfield que ya les vengo diciendo hace más de 3 videos de que iba a ser este video Y simplemente les quiero decir de que no es tan complicado, ¿vale? No es tan complicado, pero aquí viene el punto Te voy a explicar como obtener más puntaje, más rápido, para que no estés esperando días para tener ese 1000 que está todo fachero, ¿vale? O sea, a mi me ha gustado bastante este nuevo evento por las recompensas, no por el evento en sí, ¿ok? Una vez dicho esto, quiero decirles el poto de un pavo en mi cara, wow, ok Una vez dicho esto, quiero decirles de que, vale, el evento de Stanfield A ver, lo primero que tienes que saber es de que si tú tienes el arma legendaria y el bate, vas a poder obtener el doble de recompensas, ¿vale? Por ejemplo, en una rank que te dan 300 puntos, pues te van a dar 600 acá, sé que es un poquito pay to win el evento Sí, para la gente que tiene todo el dinero del mundo o que le haya salido de suerte esos dos tiros, pues piola, ¿vale? También les quiero comentar de que subí un video llamado Tiro de la Ruleta Gratis o Ruleta Gratis, como sea que esté ese Puedes ir a verlo ahorita, está aquí en YouTube, ¿vale? Ok, pero también otra cosita que tienes que saber es cómo ganar puntos más rápido O cómo completar el evento más rápido, ¿ok? Les quiero decir lo siguiente Por cada partida normal que tú te des, partidas ya sean normalitas, te van a dar a lo mucho unos de 200 a 300 puntos Si lo haces rápido o si te demoras bastante, pues esto también va a contar, ¿vale? Por ejemplo, si la partida se extiende bastante y por los puntos y muertes que tengas, pues te va a costar más Te va a dar más puntaje, ¿vale? De 200 a 300 Y también en Ranked Vuelta te van a dar 300 puntos, de 290 a 300, por ahí te van a dar en Ranked Así que desde en cuarto o quinto lugar, ¿vale? Te van a dar 300 puntos Pero bien, aquí viene lo interesante y es de que en Battle Royale, así como lo estás escuchando en Battle Royale Te van a estar dando, si no estoy mal, te van a estar dando 350 más o menos Por ahí es lo que le dieron a unos suscriptores que ahorita están jugando a Battle Royale Todo esto lo he mandado a la gente a que me dé viendo, o sea, en Ranked, en Battle Royale, en partidas Y pues esto es lo que te quiero decir En Battle Royale te dan 350, pueden darte hasta 400 Si te haces unas pinches kills ahí o yo que sé cómo le juegues Pero si ganas el Battle Royale lo más seguro es de que te den desde 350 para arriba O más o menos por ahí, es intervalo de 300 a 400 puntos Ok, una vez explicado esto es la mejor opción para jugar Pues puede ser Battle Royale, una, jugar partidas de Battle Royale Y la otra puede ser jugar partidas públicas, ¿vale? Jugar partidas públicas Esto es un modo que yo siempre les expliqué hace mucho tiempo atrás Y creo que se volvió a costumbre mucha gente a sacar camuflajes en este mapa Shikmek Pero lo que les quiero decir es de que pueden jugar multijugador Shikmek ¿Dónde está Shikmek? Bueno, debes ponerle algún modo rápido, puedes ponerle punto caliente, ¿vale? Punto caliente Punto caliente Shikmek y entras ahí, ¿vale? Entras ahí, terminas la partida rápida Puede que haya gente sacando camuflajes, lo cual va a ser un poquito molesto Pero hazte las kills que más puedas, hazte la partida rápida, o sea, terminala rápido Y yo que sé, en unos 3 minutos a 5 minutos vas a tener el triple de lo que puedes obtener en Battle Royale ¿Vale? O sea, por ejemplo Así te den 250 250 por 3, pues ya tendrías unos, en matemáticas Dimitri 750, 750 y en Battle Royale tal vez en 15 minutos tienes, yo que sé, unos Exagerando 500 puntos, yo que sé, en una partida de 15 minutos Exagerando 500 puntos A lo que voy es de que puedes jugar en partidas rápidas, partidas públicas Rapidísimo Para poder hacer esto, ¿vale? Y otra cosita que les quiero comentar O sea, ya que vas a hacer esto Si es que hay nodos de clan, si es que hay algo, mejor, es mejor opción para mí O bueno, lo que yo les quiero explicar Es de que hazlo con los nodos de clanes en públicas, ¿vale? Es lo mejor que puedes hacer ahorita Pero siempre cabe la posibilidad de que si tú juegas más Battle Royale Pues vas a llegar más rápido jugando Battle Royale O sea, si solo le dedicas al VR, ¿vale? Solo le dedicas al VR, pero recuerda haber ganado la partida Haber ganado la partida para que te den bastantes puntos Si no, lo más seguro es de que no te den ni 300, ¿vale? Tal vez llegues a menos Quiero que comenten acá bajito en este video Cómo es la mejor forma para ustedes para obtener puntos en el evento de Stamfield Ya les digo yo Yo lo voy a hacer en partidas públicas, lo más seguro Pero para ayudar a mi clan ahorita Para que podamos obtener todo lo que necesitamos en el clan Y pero quiero que comenten ustedes acá abajo en los comentarios Cuál fue la mejor forma Y cuánto les están pagando Cuál es donde pagan más Así, si es que yo me equivoco en algo O si tengo algo que decirles Pues dejo anclado el comentario El mejor comentario con la mejor forma, ¿vale? También quiero contarles algo adicional de este evento Y es de que Vas a poder votar tú por el evento, ¿vale? Vas a poder tú votar por el evento Honestamente me gustó el skin bastante, ¿vale? Dice ¿Te gustó el diseño y mecánica del juego y la temática del evento? Más o menos ¿Te gustó las recompensas del evento? Muchísimo, ¿vale? A mí me gustó muchísimo ¿Cómo calificarías la dificultad para obtener las recompensas? Está Está muy pero muy fácil, ¿vale? Está muy fácil No está tan complicado como otras veces Y el evento pues No me gustó Por lo que Debes tener la ruleta y debes tener el bate Para poder, por así decirlo ¿Cómo les explico? Dice el envío fallo, cierre y boleto Entonces, ¿para qué me preguntas, pinche Call of Duty? No seas mamón Ah, me pregunta para ni siquiera calificarles Supongo que más tarda de valer Pero vale Lo que les quiero decir es de que No me gustó lo de la ruleta, ¿vale? De que tengas que tener la legendaria Es una mamada para obtener más puntos O sea Excusas para comprarte una ruleta Una vez más les quiero decir De que están regalando cosas en la ruleta Subí un video Ve a verlo Y también hablé sobre el Black Friday Creo que te va a interesar lo que obtuve Ahora sí Creo que me estaría despidiendo de este video Sin antes decirte que no olvides suscribirte Y seguirme en mis redes sociales Que están aquí en la descripción Y también están en todas partes de este overlay Ahora sí Chau chau Cuídate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.